Mi nombre es Nítida Guevara Morales, soy maestra pueblo y hoy les presentamos, les traímos para acá una recopilación de varias canciones venezolanas. Entre ellos está el, ¿cuál es la canción? La Zafuara, Luna de Margarita. Bueno, realmente muy contentos por esta apertura, esta gran vitrina cultural donde se está enalteciendo, se está exaltando, se está reconociendo, valorando el patrimonio cultural inmaterial del país, nuestro acervo cultural, nuestra idiosincrasia venezolana. Hola, muy buenas tardes. Aquí les habla la directora vocal de los niños captores de Nahuanagua. Agradecido, bueno, a Dios primeramente por permitir que estemos aquí en esta hermosa plaza de Valencia. Y bueno, le invitamos acá, desde aquí de la plaza Bolívar de Valencia, del estado Carabobo, aquí acompañados del grupo cultural Costumbre y niños captores de Nahuanagua. Le invitamos a todos los valencianos y a todos los caraboboños también a participar en este festival Viva Venezuela, mi matria querida. Es un honor estar aquí compartiendo con todas estas personas que de verdad, verdaderamente, todos muy bien, nos han atendido muy bien. Excelente. Felicitaciones y bueno, aquí en Valencia estamos con varias agrupaciones excelentes que están acá en Valencia los invitamos. ¡Viva Venezuela, mi matria querida!